Hola gente, pues aquí contamos con una parte de la odisea de María Y bueno, seguimos aún lo que viene siendo en el principio de la puñetera montaña Me voy a centrar a cómo se deben hacer las cosas Como tal, porque es que si no, no terminamos Es que, no se puede ser un cafre En esta parece que no ¿Por qué han recorriado aquí monedas? Ah, porque me morí aquí, es verdad Es verdad, perecí Como el mayor prostituto de la faz de la tierra, pero bueno Toma ¡Ay, tío! Voy a perecer otra vez Joder, qué pereza, tío Que me estás container No estáis viendo esto No, no, no ¿Dónde es? Estoy aquí Es aquí No estáis viendo esto No, 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 no No estáis viendo, tapas así los ojitos Y no veis, ¿vale? Pues yo acordaros que yo soy esa persona Que nunca, nunca jamás, de los jamás se espalda O sea, no Ya, ¿qué dices? Esto Me cago en tu puñetera existencia, de verdad No me acostumbro Es que son los putos mismos botones, tío ¿A quién cojones se le ocurrió? Como lo de hablar Yo no quiero pisar NPCs Pero a veces este puto juego me obliga, tío Es que está en el mismo botón Lo de pegar el culetazo A lo de saltar con el gorro ¿Sabéis lo que es? Muy mierda, asesor, ¿eh? Voy a morir muchas veces Voy a morir muchas veces Pero totalmente Como siempre Lo hago apuesta Nunca jamás Puedo saltar esto así, ¿verdad? Aunque me da puto miedo Porque estos yostillos a veces No los controlo del todo bien Eso hay que ver Mierda camino recto, chicos Y para mí es la mayor odisea Jamás existida Porque se me va Yo lo intento dar en línea recta Pero no va No va Ah, muy bien el hitbox Es que está en el mismo botón Lo del culetazo Y hacerlo otro Entonces, ¿qué va a pasar? Joder, macho Venga, ya, ya Me pasa esto otra vez Ah, mira Se me quedo dentro del cofrecito Y encima no me das Eh, ¿qué ha pasado? ¡Hostia! Vuelvo a estar otra vez En el principio O sea ¿Se reinicia? ¿En serio? ¿O es? ¿O es? ¿Es trampa esto? ¿En serio? Eh, que esto es la hostia de abusable Ya no solamente para Coño, ya no solo para Ponerte escudos a saco paco Sino también para Para forrarte de dinero ¿Qué cojones? Muere, puto Muere, puto Aunque en realidad Cuando digo en un principio Muere, puto Parece que se lo estoy diciendo a Capi Pero te juro por Dios Que es a la planta pide No sé a quién se le ocurrió Oye, ya, vale Eh, ¿puedo hacer esto? No, ¿verdad? Porque hasta que no llegas al suelo Eh, esto ya está empezando A ser una broma Que me está tocando mucho Los huevos No sé yo ¿Cómo decirlo? ¿Sabes? O sea Dios santo bendito Es que tienen menos resistencia Estos justis Que yo qué sé Me pone nervioso Es que a veces hay que moverlo Un poquitín el joystick O hay que moverlo demasiado Y sale parado este buen hombre Por favor Quiero subir arriba Por favor Quiero enfrentarme a mis miedos Ah, no Quiero matar a un pollo Con bastante retrasito Pero, eh No, eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice En directo ¡Wimba! Por favor Mi mayor enemigo Los puentes estos de mierda Me cago en la leche Por favor ¿Cómo es posible que me mueste tanto? ¡Wimba! Me costaría menos ir a comprar un maldito manto A poseer Digo, a capturar A ver Es que antes no tenía tanta alegría Macho Es que como Hay que como Usar la inercia ¿Sabes? Es como maravilloso ¡Uh! Puedo hacer esto Perfecto ¡Oh, bien! Mira Que te den por culo Si tengo el señor magma Pues que te dan por ahí Hostia Casi me creo Porque hay un tenedor aquí Anda Que tiene varios caminos Y yo complicándome la vida Me oró Ah, eso es la sombra de la bandera ¿No? Sí Ay, Dios ¿Por qué se ve eso así? Ay, qué susto Quería que era otra cosa Hola, maestro Hola, maestro Porni Bueno, después de 15.000 millones de años Al fin, joder Conseguimos lo que viene siendo Llegar a la cima Joder, hermano Nani No No No, por favor Esto me va a costar el doble Ah, bueno Hay señores magma Tengo que saltarle Y quemarle el culo O algo así No tiene toda la pinta Pero bueno Tengo que saltar las patitas O algo ¿Me da a mí que esta transformación Hay que tirar a la mierda? ¿O...? No, no tiene toda la pinta Porque se va a ver como nadie Que tiene que pasar Que buen hombre Ah, amigo Ahora ¿Qué cojones? Nani O sea, que tira la va Ah, claro Me tengo que subir por ahí, ¿no? No Bueno, claro Eso me lo como No tanqueo Estoy tú loco Nani, abre la boca Gilipollas Ay, Dios A por el zumo Ay, que zumi El rico zumo Nani, tío ¿Ah? Tengo que subir Y meterme en su boca No tiene pinta, ¿verdad? Ah, vale Porque al rato Se mete bajo Bajo tierra Sí, sí Bajo tierra Igualito, igualito Venga, compañero Tira el zumito radiático Que necesito volver a escalar Quiero suponer Que tendría que salir De la transformación Y pegarle con el gorro A lo mejor O darle así Ah, vale Que no le estaba dando Por yo Qué coño sé Increíble Yo antes lo he hecho Joder Yo antes le he saltado Y no le he dado Tío puta Yo creo que tenía Que meterme en su boca Tendría más sentido La verdad Meterme dentro de su boca Y hacer un destrozo Por dentro A lo plan Cállate Y salirle ahí Por el higadito Ya Oh Ahora hace tic-tac Qué sentido tiene Que haga tic-tac Nunca lo sabremos Menos mal que a cincos Funcionan fenomenal Así se hace Bah, facilísimo Facilísimo ¿Qué haces ahora, cabrón? Ah, vale Dios, que los tira de forma aleatoria Totalmente aleatorio Si da alguno Pues mira Nos apuntamos el tanto Claro que sí No quiero perder el escudo Por favor 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 Bueno, siguiendo más o menos Las sombras No debería ¿Qué co? No Que tengo que cascarme aquí Un Legolas Como con el puentecito Pero qué es esto Pero qué Pero señor ¿Qué le hace usted a la lava? Esta consistencia No es ni medio normal No es ni medio normal ¿Qué me estás contando? Y murió Y pereció Se va a caer al Y se convirtió En una multiluna A la primera, amigos ¿Dónde están? ¡Uop! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo le bota hasta el bigote, tío! Spoilers Puedo decir ¡Nope! Multiluna para mí Y ya está Me ha costado más Escalar la montaña Que el boss También os lo digo Pero bueno Pollo, ¿no? Pollo, pollo, polla Perfecto Esa bonita boina Prefiero mil veces Este traje Que el del payaso Y es que no sé No sé qué dice eso De milagro No podemos rendirnos Hay que encontrar a Bowser Coincido con usted Esto es mierda Que eso se pueden romper igualmente No, espérate Que espérate tú Esto no será Para poder escalar hasta arriba No tiene pinta De que puedas llegar Este quesito Tiene algo Venga aquí Señor de fuego Vamos a hacer tareas Que sí, coño Capi Que sí ¿Cómo lo ha matado del tirón? Le he debido a dar en la espalda ¿Verdad? El poder de las pajas Eso es ¿A mí? Me hace falta un tío de sartén Bueno, pues ahí te quedas Adiós Venga Hasta luego Coño No te agarres a la balantilla Por favor Ahora sí que sí Nos vamos de fiesta Nos vamos de fiesta La vamos a liar ¿Cuántas multilunas tengo ya? Bueno, multilunas Lunas Coño Y me quedan tantas aún Y me quedan tantas aún Y las que me quedan en este mundo Y en los anteriores que me he dejado Sensei Sí, ya compré todo de la tienda Sí, abre la veda para ir al reino de Bowser Un momento Eso no puede ser bueno Pues evidentemente no va a ser bueno Que por cierto Se supone que el mundo este En el que me enfrentaba a Bowser Spameaba también O... Reino cúmulo Era este, ¿verdad? Pero si voy a ir ¿Me voy a enfrentar a Bowser otra vez? ¿O voy a ir al mundo? Bowser no está ahí Así que en teoría no debería O sea, no debería aparecer Pero aquí Bowser Y decir, aquí manda mi po... No O sea, las cosas así no funcionan Si se ha molestado en robar El guiso de compromiso Supongo que le... Que lo servirá en la boda Mientras estamos de camino Aprovechemos para repasar algunas cosas Que esto fuera... Ah, le he dicho que era Nani Ah, bueno, claro Si no haces ese nuevo mundo Te vas a tomar por culo, ¿no? Pues qué guay ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué grande la luna! O sea, la nube ¡Ja, ja, ja! ¡La nube! Pues qué guay Eh, el enfrentamiento Sí que hay que decir Que voló un cachito Vale, pues aquí se supone Que hay 10 multilunas ¿Qué manera de llamar las multilunas? Por Dios, que son lunas A ver Hay mucha bruma por aquí Pero hay algo Algo que brille, brille ¡Ay, no ves hasta dónde Alcanzo a la vista! ¡Impresionante! Ya ves, hermano Opa, la tubería Veo una tubería Popa, adentro Que el oficio no pare, no pare, no ¡Anda! De los matriculos Hay una opción de forma de culeta ¿Lo has visto? Ah, pues ahí pego culetazo Habrá que pegarte ¡El retratista! ¡El retratista! Juego por la cara Si consigues hacer un retrato Atinado Te daré una energiluna ¿Quieres probar? Intentaré, intentaré ¡Excelente! Sube ahí arriba ¡Me pido! Deja que te explique Cómo se juega el retratista ¿Ves la cara de este personaje? Pues mírala bien Porque vas a tener que reconstruirla O sea, tienes que Capturar sus rasgos faciales Con tu sobrero Y rotarlos O moverlos Donde quieras Ah, y cada vez que coloques Un rasgo facial Estas desaparecerán Luego puntuaré Lo atinado A tu reconstrucción Para probar Necesitas sacar 60 puntos Así que intenta sacar Más Más que eso Bueno, pues eso es todo Jugemos al retratista ¡Venga! Anda Tenía ojos estos, ¿no? Estos ojos tenía, ¿no? Los azules Los azules Los azules no son de Mario Ah, ¿dónde es? ¡Ah! ¡No! Joder Pues eso no estaba Ni centrado, chaval Que yo quería darle a rotar ¿Esto era así? Ah, este sí que Este ojete No ¿Este ojete era aquí? ¿Estos son los ojos de los... No, no sé Yo creo que sí, ¿no? Más o menos La boquita La boquita son así Con pinchitos, ¿no? Tiene que serlo A ver, rota Rota, rota Rota, rota Mi pelota En tu... Más o menos Puchuque ese Ah... Ahí Por ahí andaba Eh... Estas las que parecen Como de Nike ¿Verdad? Más o menos así A lo plan cabreado Vas mal, mal Pues no te... ¡No! ¡Ay, Dios! Es que le he dado el botón Que no debía Espérate, vamos a reiniciar eso Eh... A ver, compañero Dime más o menos como... Sí, sí, sí He terminado He terminado ¡Perfecto! Pedazo de retratista Está mucho mejor el Womba Está mucho mejor el Womba Yo no sé Yo no sé qué falta Yo no sé qué roles le deis Sí, es... Está... Está muy mono Está muy bonito Ah, que la boca es al revés Sí, la boca es al revés Y la leche Pues mira, ya sabemos una cosa más Mira, la boca es la más lo primero Es verdad que los comilitos Es así como los de los perros estos Que son feos Los bulldogs eso, ¿no? Las tejas van pegadas a lo que es el... El granete ese, ¿no? Y además los ojos eran en plan mirando con mala hostia Con mala gaita ¿Y eso es así? ¿O miraban hacia el otro lado? No, miraban hacia el otro lado Era más o menos así Joder, sin cejas parece hasta buena persona Me has pegado también a las cosas Más o menos tampoco habrá que ser un... Un perfeccionista, pero... Lo de las cejas ahora sí que tengo una duda Era así, ¿no? Pero que son al revés Ah... Así, pero no Así, ¿no? Ahí, sí, ahí Más o menos Más o menos Cuadramos Ricaso Y ya está Yo creo que ya está Avísame cuando acabas Ya acaba, ososo Dime ¿Y lo hice bien? Lo hice perfecto, ¿verdad? Vete a la mierda ¿Cómo he colocado entonces los ojos? ¿Nani? ¿En qué me he equivocado? ¡Mamá, ¿en qué me he equivocado? No entiendo No he colocado bien las cejas Las cejas es más arriba Más... ¡Ah! ¿Nani? ¿Pero por qué parece que... ¿Por qué parece que el mío es retrasado? No entiendo ¿Por qué hago un bomba retrasado? No, deja eso ahí Ah, ¿por qué se hace trampis? Bueno A ver Gira, chocho, gira He tomado menos Aquí Uh, así parece más tonto Ahí Esto así Más o menos así, ¿no? Pegaba al grano No sé si es un grano o una verruga Yo qué sé El bomba valiente, amigos Eso es el reflejo Más o menos eso Ahí Ahí va Ahí va No, suelta la boca Suéltala Ahí Esto es pegadísimo así, ¿no? Sí Sí que esto lo estoy haciendo perfecto ¿En qué estoy fallando? Mamá, ¿en qué estoy fallando? Más o menos así, hacia arriba Sí Perfecto Hostia Sí, fallo ya No entiendo ya estas cosas Yo estos movidotes de futurista No lo entiendo entonces, ¿eh? Soy el retratista Masta Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Oye, está perfecto, tío ¿Qué? ¿En serio? ¿62? Los ojos los has puesto del revés Es que es por eso Que los pongo al revés Eh, me ha dado las suficientes Yo lo doy como worth Qué bien, has aprobado Toma, aquí tienes tu energía y luna La primera, amigos Eh, lo he hecho bien, ¿eh? Madre mía Superad eso, putis En estos minijuegos solo había uno Así que, abajo Y ahora, a ver Está claro que en alguna de estas Hay algo que no me cuadra O hay que hacer algo con las sombras ¿Qué pasa con las sombras aquí, tío? ¿Es posible que aquí hay algo? ¿O son mis puñeteras sombras? Mario, ¿qué te fumas? Que ves cosas Y me haces a mí ver cosas Las otras lunas salen al final de la historia Ah, al final Bueno, aquí tiene pinta De que hay un bloque de estos A lo mejor tiene algo detrás Y poco más Bueno, tiene pinta De que tiene aquí una rampa para bajar Hostia, qué rápido se plegan, chaval Idos un poquito a la mierda, ¿eh? Ya no hay más Ya está ¡Qué gran decepción, mamá! Venga, hasta luego ¡Hasta la nave! No hay más Si el toate dice que no encuentras más Esto no hay más Perfecto Bueno, pues hemos ido a coger la última, oye O sea, la única que hay Toma Se ha hecho más grande, tío Pero si solamente es una Por favor, ¿eh? A ver, ¿a dónde nos vamos ahora? Bueno, ahora nos vamos al reino de Bowser Evidentemente ¡Vamos! ¡Vamos! Capi, no me cuentes tu vida, por favor ¿Puedes hacer el amago? ¿Puedes hacer el intento? Me va a contar el miedo Habrá más en el postgame Pero como quería que podía acceder a ese mundo Al menos, digo Joder, al menos Más de una Digo yo Pero es que ni eso, chaval Eh, sí No sé si va a haber una cinemática Espero que no También aprovechamos Para repasar las cosas No Y ahora volvamos a ¡Oh, no! El Bowser del reino de Bowser Es ese Bowser Esto da muy mala espina Me gustan las decoraciones Quedan muy bien No pinta nada Una con la otra Pero bueno ¿Qué pasa? Hay turbulencias No entiendo por qué Bueno, se acerca Se viene Lo siento Míralo Zani ¿Qué coño es eso? ¿What? Un asamudio ¿Dragones? ¿En serio? Barso, se aprende Que ni dragones Sabes hacer cabrón A ver cómo se obebís a esto ¿Por qué me ponen? ¡Oh, cómo viven a! Ya está Derribado Mayday, mayday Solicito refuerzos Tío, pero qué Polla, soy un dragon gigante El mejor Bowser del juego es A ver, de diseño Ya se lleva un 10 Y no me quedo corto Hola, Lucy Ah, porque me ha dado Retro Esto está como retro La inercia, chico Reino de las ruinas Hostia O sea, quiero suponer Que este mundo Lo mandó a la mierda A dragón Se ha vuelto a estropear La nave Odyssey Vaya, por Dios Otra vez Necesitamos más Energilunas Para repararla Se lo compro, chocho Tengo Tengo una seria obsesión Con lo que hay detrás De las cosas O sea, me meto en un sitio Y tengo que mirar para atrás Anda, brilla ¿Por qué será? ¡Hiejos de la gran! Me habéis baiteado Esta me la guardo ¿Qué pollas es eso? Suena a típico sello A ver si vamos a verle Algo peor que el dragón Anda, mira Hablando de cositas ¿Qué puede haber? ¿Otro cubo? Mira, pues ya sabemos Dónde está el cubo Del reino de ruinas Ah, vale Aquí me puedo agarrar ¡Toma! Tío, me recuerda Típico mundo que tendría O sea, que Y tú cogerías Y pondrías en el Bodokun O sea, tal cual te digo Pero bueno Está guay Spyro Spyro ha pegado el estirón Ah, es una boca, ¿no? ¡Cómo mola! Es una boca Let's go, Mario Let's go Que tenemos que enfrentarnos A un dragón Que lo más seguro Es que no te... Qué bien se ve el juego, tío Es increíble Eso que es de Switch ¡Oh! El último sello Ah, pues no Vamos, chispitas Ah, que sales volando Joder, macho El poder, eso es Bueno, escenario de boss Me van a chicharrar el culo Joder ¿Y por qué tiene un gorro samurai? ¡Oh, Jesús bendito! Creo que tengo que hacerle algo en la lengua Eh, eh ¡Uy! Hostia, ¿tira sierras? ¿En serio? ¡Oh, vale! Esos montoncitos Entonces no los tengo que... ¡Eh, eh, eh! Quieto Tengo que copiar a la sierra O al cabo del rato harás algo ¡Anda! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡A cerrar la boquita! ¡Espera los sellos! Ah, claro ¿Por qué descansar delante de mí? Pero tú eres tonto perdido, tío ¡Que te voy a reventar! ¡Uy! ¡Que salen de estos malditos! ¡Puma! ¡Ha funcionado! Le hemos encajado el cerebro O sea, debajo del gorrito Tiene el cerebro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué monstruo! Aquí... ¡Holamos! 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 ¡El diseño es bestial! ¡Soy un tanque! ¡Mira, mamá! ¡Soy un tanque! ¡Rasos láser! ¡No me hagas ese salto, cabrón! ¡Que casi me la lías! ¡Uy! ¡Ahora hay más sellos que quitar! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Vamos bien! ¡Hombre, que sí vamos bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero cuántos piercing tienes tú! ¡Ay, Dios! ¡Cierra, va! Oye, te estás volviendo muy loca, ¿eh? Te estás... Te estás volviendo muy loca, cabrón ¡Estáte quieta! ¡Qué chico y chico! ¡Ay! ¡Qué chico y chico! ¡Ay! ¡Ságame el gorro, hombre! ¡Vamos a tirar todos los calambres y se queda el bustirrirín, ¿no? Te lo compro ¡Esto a lo mejor no me da tiempo a quitar todos ellos, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Venga, tío! ¡Pero te quita el gorrito, ¿no? ¡Le quita el gorrito! Ahora lo malo es que a ver cómo sobrevivo yo luego al otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Compañero! ¡Pate quieto! ¡Que los calambres los carga el diablo! ¡Dios, fruta! ¡Dios, fruta! ¡Ya le hemos reventado el cerebro! ¡Perfecto! A la primera Y así es como se mata un dragón Encajándole el cerebro Maravilloso A lo mejor sería buena idea que se quedara constantemente tirando motosierras eléctricas Eso probablemente me terminaría matando Pero eso de hacerlo del campo eléctrico y tirarte al escenario te quedas muy puerto Pero bueno, mentalidad de vos Ellos sabrán Ellos son los que mueren al fin y al cabo Pues ya está, ¿no? ¿Las tres multilunas? ¿Se me ha dicho que solo hay cuatro? Bueno, quitando lo que lo que hay que conseguir ahí abajo con el cubo que supongo que eso habrá que hacerlo más adelante Podemos reparar el Odyssey Que sí Y si voy al escenario otra vez ¿Habrá algo extra? A lo mejor ahora sin Smoke podemos hacer algo No sé si puedo avanzarme a otra dirección Ahí va a decir ¿Y esas alas son del castillo? Uy Ahora estás triste ¿Estás triste tú? ¿Me hablas? ¿Qué? Cansancia ¡Qué cansancio! Vale, yo te entiendo perfectamente Un cubete Amigos Es nuestro mapa Cubete que te dio Supongo que luego también tendremos que hacer algo con con Smoke Pero de momento Cubete que te dio Suena chungo Suena difícil Suena que tengo que darle con el culo No, esto es para reiniciar Ah Oh Las chicas son de re ¿Qué tengo que hacer aquí? Mira el Mario Pintor Qué maravilla Hasta aquí bien Luego me vais a Me vais a pedir algo en concreto Me van a dar por culo Ah, pues no me habéis dado por culo ¿No? Ah, esto lo tengo que parar cuando me da mi Más o menos Así Esto lo ha encajado bien Si lo encajo bien me dan puntitos Esto es para volver ¿Verdad? Bueno Y también El buen parkuro Pa' atrás Anda Que a mí no me dan Esto Esto se ha copiado de celeste completamente ¿Eh? Me hace falta un mierdas de esto Compañero ¿Quién se digna? Pues tú El de arriba Porque si no ya me irás tú a ver cómo llego yo por los demás A ver Eh Para allá Buen chico A ver ¿Vas a rebotar bien rebotado? Sí Venga Rebota ahí Rebota, rebota Ah, vale Me tengo que salir ¿No? Joder Qué rápido va So Ah Que lo puedes tocar con el Pues bueno Si lo puedo tocar con el penecito O sea Quiero suponer que se lo pones en la posición buena salen las ponedas y ya Es una forma de indicarte en plan de Mira Así se hace Y de paso te recompensamos ¡Ay! Ay, Dios que querida me mataba Uy Ese grito más masculino No sé si hay algo aquí Ni por lo poco Hasta luego Mari Carmen ¡Nani! Eh 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 Supongo Ah, vale Claro Tendría que hacer una escalera Nelson Tienes que hacer una escalera Hombre Que parece Toto Joder ¡Ah! ¡Ah! Me aventuro No, porque Mario Es verdad que Mario no tiene saltitos estelares Espérate, espérate Vamos a hacerlo bien ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Espérate Reiniciamos esto ¡Oh! Tío, como le cuesta arrancar a este buen hombre con el gorro Toma por culo Me veo buenísima Qué fuerte Vale, bien Perfecto Sé que soy buenísimo Joder ¡Oh! Casi me la lías Borro de mierda Pero ya me sabroso ¿No? Gracias Gracias por tanto que yo ¿Ya? ¿Ya? ¡Guau! Al fin latino ¡Uh! Ahí está Venga ¡Hasta luego! A ver ¡Na, na, 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 na! ¡A volar! Me voy otra vez con el tristor Que me comprende Guardando la partida El auto guardado me pone triste Como este Vamos a cortar encima de Smoke Te he investigado Y lo sabes Mira en la puntita además Ahí Para que te quejes más Los de Twitch Si queréis Os despedís Para los de YouTube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle bordo Like, comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita para que se quede todo el porni Nos vemos mañana más Y mejor ¡Agur! Y ser felices muy a ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!